¿De qué se trata Pobres Criaturas? Se trata de una morra que coge mucho. Eso diría alguien que no entendió la película. Pobres Criaturas es un filme protagonizado por Emma Stone, Mark Ruffalo y Willem Dafoe y dirigida por Giorgos Landimo. En donde nos cuentan la historia de Bella Baxter, un experimento del Dr. Godwin quien a pesar de físicamente ser una adulta, su cerebro está apenas comenzando a desarrollarse al inicio de la historia. Un estudiante de medicina, Max McCandles, es invitado por el Dr. Godwin para observar el comportamiento de Bella, el cual comienza siendo inocente, impulsivo y algo errático. Tiempo después vemos como la protagonista va evolucionando y desarrollando actitudes más curiosas por descubrir su cuerpo, el mundo exterior y a las personas. Es por eso que justo antes de casarse con Max McCandles, huye de su casa con Duncan Weatherburn, quien le promete satisfacer todas esas necesidades y curiosidades huyendo a Lisboa. Una vez que Bella se deja de impresionar por el pequeño mundo que es Duncan, ella se aventura por sí misma a descubrir el exterior, la sociedad que lo habita, sus placeres y también sus desgracias. Y por más que Weatherburn intenta seguir aprisionando a su querida desde un crucero, Bella encuentra la manera de seguir descubriendo nuevas personas y experiencias que la motivan a querer comenzar a hacer un cambio en el mundo al conocer la desigualdad de clases. También llega a conocer lo que es ganarse la vida trabajando en un prostituto y eso le permite crear otro tipo de relaciones con sus compañeros y su superior. Tiempo después, Bella regresa a casa para reencontrarse con un Dr. Godwin enfermo y descubre su verdadero origen, Victoria Blessington, una mujer embarazada que después de haberse automorido, le fue insertado el cerebro de su bebé no nacido para volver a la vida. Después de haberlo entendido todo, retoma su relación con McCandles hasta que su primer esposo, el conde Alfie Blessington, la busca para retomar su vida antes de su trágico evento. Bella sigue a Alfie hasta que se da cuenta que su vida volverá a correr peligro con él, ya que definitivamente no se siente la misma persona que era antes. Es por eso que prepara un plan de escape en donde Blessington pagará por su mala actitud como uno de los nuevos experimentos del Dr. McCandles. Pobres criaturas, es una bella y muy artística representación de la evolución conductual humana, ya que muestra de una manera muy práctica la pirámide de necesidades de Maslow conforme la trama se desarrolla. También nos demuestra que todos nos podemos deconstruir, que el despertar regularmente duele y viene después de una etapa de oscuridad. De eso se trata.